bienvenidos al silken gran hotel durango y qué estamos haciendo hoy aquí pues hemos venido valga la redundancia al beauty contact 2024 de durango que es el evento de estética el evento del sector pues más íntimo e exclusivo que puedes encontrar ahora mismo en españa qué quiere decir esto pues que dentro de este hotel de este precioso hotel de cuatro estrellas donde se van a reunir desde esteticistas se van a reunir médicos se van a reunir distribuidores las mejores marcas del sector para presentar las novedades esta es sólo una conversación de que te cambie la vida para siempre así que ven conmigo sígueme y vamos a ver todo lo que puedes encontrar este año en beauty contact ven conmigo primero el panel de medicina estética y es que aunque ahora mismo están en un descanso pues bueno estas son las personalidades del sector y las diferentes ponencias que se van a tratar en beauty contact durango este año pues que tenemos tenemos claves para hacer escoger a ver si aprende a hablar algún día el mejor tratamiento de glúteos manejo la francia de celulitis revolución medicina estética los inductores de colágeno que esto va a cambiar de alguna manera o está cambiando la forma en la que se hace medicina estética cirugía ortofacial reposición hormonal la menopausia y alianzas de éxito en clínicas multidisciplinares y sin más dilación vamos a pasar a la sala vais a ver que está hasta la bandera y me seguís hasta el panel de actividades donde marta está dando una ponencia sobre redes sociales así que vamos hasta la bandera no cabe más gente en el evento la verdad que como veis nada que ver con las ferias masificadas es un evento mucho más íntimo es un evento mucho más exclusivo donde podéis tener conversaciones más cercanas con compañeras con distribuidores con patrocinadores con todo el mundo vamos al panel de actividades a ver si nos dejan pasar eh llevo el pase VIP bueno y como veis el espacio VIP se llama VIP por algo y es que mirad lo que tenemos por aquí preparado para el coffee break que va a empezar en 5 minutos en cuanto termine la primera ponencia de actividades y es que pues como ya veis en este hotel nos cuidan que da gusto es una maravilla y en cuanto salgan las primeras personas de las actividades lo que vamos a hacer es arrancar con las primeras entrevistas de vuestras compañeras los van a contar de primera mano cómo están viviendo esta experiencia y qué cositas han ido aprendiendo en lo poco que llevamos de mañana así que vamos con ello mirad estamos ya en la sala de ponencias de las actividades como podéis ver este es el panel que tenemos de ponentes bueno pues está lleno de personalidades del sector marta chegoyen que está ahora mismo dentro dando la ponencia sobre cómo crear una bonita huella digital redes sociales captar clientas que suena bien todo bien las chicas de in beauty pilar consuelo silveira un clásico que no conoce a consuelo por dios miguel bling anna poyes los da un ejemplo sin duda de gestión y de empresa dentro del sector álex álex estoy aquí vamos a la siguiente sala de demos ven conmigo mirad cómo está toda la zona de expositores por favor hasta arriba de gente dani no te asustes ven aquí donde la cámara este daniel es el tipo más guapo y encantador de beauty contra de rosa y el encargado de la fiesta también o sea que bueno nada un saludo a la audiencia que nos está mirando y bienvenido a beauty contra eres un torero vamos con dos micros joder por qué no vamos a la sala de demos conmigo mira debe hacer una cosa le voy a dar el micro al cámara vale micro al cámara álex esa mano a ver ese plano de profesional estamos ahora en la sala de demos que os enseñaremos en un momentito pero por no gritar mucho me arrimo el micro que tenemos aquí todos los patrocinadores del evento todos los expositores cada uno hablando de las novedades que presentan in beauty contact durango y bueno pues podéis ver personalidades las mejores marcas chicos a xerox 5 es quien no conoce balancer presoterapia estrella del sector en dos fers hablamos de nova sonic en fin hablamos de paraíso cosmetics hablamos de yoderm hablamos de this look diego de la palma y termosalud que se suma en este beauty contra de durango también a la lista de grandes marcas que están en el evento hay que decir también que ha habido una última incorporación que no sale en el panel porque no nos ha dado tiempo y es que rota un poquito vamos allá aquí estamos seguro que también nos suena el indiva como os decía las grandes marcas están en beauty contra durango las novedades del sector están en beauty contra durango bueno pues estamos ya en el coffee break como veis está esto hasta la bandera ya empieza a oír la gente mira 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 por moverse vamos a hacer una cosa nos vamos a pillar a traición mira 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 a la cámara mientras mientras te sientes absolutamente presionada tu nombre mi nombre es nerea nerea fernando y tu nombre es mónica mónica os voy a dar el micro nerea y mónica nerea te atreves bienvenida a la fama bienvenida a la fama dani pasa sin miedo bien es vuestro primer beauty contra sí sí primero qué tal la experiencia contárselo a la cámara por favor pues muy bien buena muy buena la verdad que nos hemos encontrado con amigas de hace diez años que nos veíamos y súper contenta que está disponiendo salida interrumpido un momento precioso lo siento un montón me siento fatal dale un abrazo en cámara por favor y esto es beautycontact amigos como podéis ver como decimos se llama contact por algo de alguna forma que habéis visto este año ya en beautycontact que os ha dado tiempo a ver acabamos de empezar hace poquito hoy habéis visto ya estamos en el peor sitio la gente quiere disfrutar del coffee break vale de momento sólo productos habéis visto alguna de las ponencias no todavía qué ponencia te interesa y por qué la de las manchas repítelo la de las manchas la de mónica de in beauty es buena gente no así hice un máster con ellas amigo lo recomendarías yo por supuesto al cien por cien hola tenemos a fer que lo mismo te organiza un evento de 400 personas que se encarga de que todo esté impoluto también exactamente qué tal va hasta ahora el evento pues yo creo que bastante bien no que os parece yo creo que bien de afluencia de público hemos tenido un perfil de público muy interesante un público de calidad de varias zonas distintas del país vasco y la verdad es que estamos muy contentos de estas ponencias estaban hasta arriba de momento arriba hasta arriba y más y más y más queda casi 400 registros para el evento enhorabuena pues muchas gracias hasta aquí estamos y seguimos enhorabuena que por la tarde mucho más hombre mira mírame tomas toallas qué cosas te llevas de beauty contact durango que puedas implementar en tu negocio esta misma semana pues la verdad que bastante como aparatología que estamos pensando a ver qué tal si podemos ahí apañarnos y llevar a casa y algunas cosmeticas en secreto sin que te oigan cuál es la que más te ha gustado bueno pues vamos a decir que nos gustó mucho la presentación ahora mismo que estamos con una cosmetica coreana ok eso es eso es muy bien que nos gustó tanto julia de momento y vamos poquito es son las en este momento las 12 de la mañana de momento aunque queda mucha jornada que es lo que más te ha gustado del evento más está donde primero la organización no sé el año pasado como estaría pero este año me está sorprendiendo porque está muy bien organizado llevan bien las horas eso es porque fernando cándido es un genio es el señor que se encarga de todo esto y jesús que es el otro genio pues eso pues las ponencias lo que te decía a mí me ha llamado mucho leer el la carta de de personal y de maquinaria y de expositores muy bien consuelo pues qué es lo que es lo que destacarías de este tipo de congresos frente a otras ferias masificadas qué pros crees que tiene este tipo de dinámicas ya te digo frente a otro tipo de eventos que suelen tener más volumen y quizás no te sientes desde luego en la cercanía el poder personalizar estos dos días en mis ponencias pues al ser ponencias que estaban plenas 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 pero puedes compartir con las personas en los congresos más grandes a veces se pierde ese tú a tú es esa y bueno y luego el que se hagan en diferentes sitios de españa para llegar a todas partes total si estoy contigo la conexión y la intimidad que hay aquí si no la hay en otros sitios bueno pues como veis os voy a enseñar y ahora hablo en bajito porque allí al fondo estamos ya con la entrega de premios y mirad lo que llevo puesto voy armado VIP vamos directos a contaros quiénes son los premiados de este año en beauty contact durango llevo yo el micro ahora mismo pero cuando vaya para allá se lo va a pasar a fernando cándido que es la persona de la organización de beauty contact que se va a encargar de entregar los premios o que está entregando los premios y se va a encargar de entrevistar a los premiados para que ellos de primera mano nos cuenten cómo ha sido vivir estas experiencias que vamos conmigo muy bien pues estamos ya terminando el beauty contact de durango protocol tenéis aquí todo el mundo observando los tania tranquila si se pasa nada toda la cena y el resto de peña que se atreverá ahora alguno ya lo veréis alguna entrevistilla oye que te ha parecido ya para terminar como el colofón la entrega de premios en fin cuéntanos muy bien ha gustado mucho comparándolo con otros años me ha gustado me ha gustado el primer año el año sí sí que diferencias has visto si también también hay más gente también bueno pues sí que es verdad que todas las charlas todas las ponencias que ha habido han sido todas muy interesantes nos ha gustado mucho y hemos aprendido entonces y al final es algo positivo vale muy bien pues estamos ya con fernando cándido el rey del evento y el mejor vestido tengo que decir sin duda yo ni lo he intentado he hecho me pongo el traje no no voy a poder competir lo siento ni el premio del estudio pero vamos allá cuéntanos qué tal ha ido la jornada beauty contact durango 2024 vamos ya con el cierre cómo lo has vivido pues yo creo que ha sido una jornada excelente hemos conseguido reunir un público de varias zonas distintas zonas de afluencia de bilbao a de los pueblos que son vecinos de bilbao y creo que la calidad del público en los eventos de beauty contact cada vez es mejor o sea conseguimos reunir los mejores personajes del mundo de la estética de medicina estética todos aquí encerrados como lo dices tú como los dos días esto es una verdadera locura nosotros pensamos que iba a ser una locura y la verdad es que ha sido una locura pero una locura muy buena donde hemos reunido los mejores de la estética de medicina estética del país vasco pues en este pueblo pues encantador que es durango el hotel es precioso el entorno es precioso el diseño de la sala a mí me encantó y tengo que decir que había casi 400 registros exacto y esta mañana es seguro que ha habido como final de convocatoria pues cerca de 300 o sea la convocatoria ha sido muy buena y desde luego a mí la energía es que es difícil de explicar si no estás aquí exacto pero la energía que se respira en el evento de compartir de conocer profesionales de conocer distribuidores de conocer a los referentes no del sector hemos tenido de todo esa energía el networking ha sido bastante interesante en este congreso porque aparte de los contactos con las marcas también los profesionales han tenido la oportunidad de compartir experiencias también que yo creo que es el objetivo más importante del evento no sólo de profundizar el aprendizaje pero y además conocer marcas pero también poder intercambiar a conocimientos de la proficción no sé sin ningún el nivel de intimidad es muy superior al de cualquier feria masífica no tienen nada que ver la capacidad que tienes de conectar con las personas pues tú lo estamos haciendo aquí ahora mismo de un entorno ya más más íntimo para los pocos que quedan los valientes exacto que se quedan hasta el final y bueno pues al final es un privilegio yo se lo puedo decir que estoy eternamente agradecido de que hayáis contado con nosotros para hacer esto y espero seguir viéndoos y nosotros también y creo que los que no han podido tienes que regalar un pañuelo seguramente y los que no han podido pues estar aquí presente y compartir esto pues hay otras posibilidades en breve estaremos en valencia luego estaremos en barcelona después estaremos en mal allá porque siempre hay una forma de escapar para profundizar un poco en la procesión y conocer nuevos personajes de la estación en práctica total pues ahora nos vemos a la próxima mil gracias es un placer haber contado contigo igualmente y que salga así bien la siguiente y te esperamos en valencia